Mis labios se alegran cuando te canto a ti, oh Jehová, y mi alma la cueva de mí, desde la capital de los ecuatorianos, ministerio amatista de Dios. Mis labios se alegran mi Señor, cantándote allí mi salvador, mis labios se alegran mi Señor, cantándote allí mi salvador. De gozo llenas toda mi alma, porque tú vives dentro de mí. De gozo llenas toda mi alma, porque tú vives dentro de mí. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido en Cristo Jesús. La esperanza que se demora es tormento del corazón, porque tú vives dentro de mí. Mis labios se alegran mi Señor, cantándote allí mi salvador, mis labios se alegran mi Señor, cantándote allí mi salvador. De gozo llenas toda mi alma, porque tú vives dentro de mí. De gozo llenas toda mi alma, porque tú vives dentro de mí. Mi misterio amatista de Dios. Si las pruebas vienen contra mí, nada temeré con mi Jesús. Si las pruebas vienen contra mí, nada temeré con mi Jesús. En mi angustia y desesperación, fuerzas me darás mi salvador. 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 Bíjaras me salvador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.